La fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que no se alunirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor es la vida, porque la fuerza del amor es sinción, la fuerza del amor somos tú y yo. Porque la fuerza del amor es infinitivamente, que todo el amor es infinitivamente, que nada es por decir. Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que no se alunirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor es la vida, porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor somos tú y yo. Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que no se alunirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor somos tú y yo. El amor me sentó Siguiendo